Música Canciones religiosas y folclóricas sonaron en el templo de Guatapé Música Los curistas de la Universidad Colgate de Nueva York dejaron oír sus voces en una parada en el municipio durante su gira por el territorio colombiano Esas voces son espectaculares, son cosas que de verdad ojalá todo el mundo viniera a un concierto de estos Que cosa tan hermosa, gozamos mucho, disfrutamos todo, todo el mundo disfrutó Yo estoy acompañado con mi esposa, muy lindo todo, hermoso Música Una parada melódica antes de continuar su recorrido para Cartagena Donde participarán del Festival Musical Universitario Música Vamos a participar en el Festival de los Artes en la Universidad de Cartagena Y además tenemos un concierto con el Coro Polifónico de Cartagena Música 40 artistas de Nueva York que le cantaron a Guatapé atraídos por la belleza típica y colonial de este municipio Música 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 Música